Y Paralelo Turístico tiene más para vos. Gracias por quedarte hasta el final. A partir de este instante, iniciamos el último tramo del recorrido de hoy. Volvimos hasta Basavilbaso. Débora Ecker, bienvenida a Paralelo Turístico. Gracias por recibirnos, gracias por abrir las puertas de este lugar para que vengamos a vivir el verano también. Si bien todo el año podemos pasar a visitarlos, la temporada la verdad que está muy buena en toda la provincia de Entre Ríos. Y por supuesto ustedes no son la excepción. ¿Cómo te va? Hola, bueno, bienvenido a ustedes a Basavilbaso, capital del tren, del cooperativismo. Sí, nosotros acá la verdad que estamos muy emocionados y ansiosos por la temporada de verano que ya está ahí arrancando. Con lo que es Termas, el polideportivo, nuestro circuito judío, nuestros espacios verdes. Es ideal para pasar en familia, con amigos, con servicios de los más variados, en precio, calidad. Así que, bueno, pueden elegir. Y nada, los esperamos a todos. Decías que, bueno, la temporada está full y de hecho ustedes tienen muchos atractivos. Pero qué bien le hace el agua termal en los entrerrianos, ¿no? Cuando un complejo abre las puertas o, como en este caso, que sabemos que han hecho grandes inversiones para mejorar la calidad del agua y el caudal, se revitaliza toda la región, ¿no? Claro, bueno, acá Termas tiene todos los servicios dentro del complejo. Es ideal para venir a descansar, con una entrada súper accesible, con spa, con restaurante, con alojamiento, todo dentro del mismo complejo. Así que, bueno, es para venir a aprovechar. Estamos en el centro de la provincia, unos pasitos de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, del Uruguay. Y la verdad que estamos viendo, ya arrancando la temporada, un montón de gente en el complejo. Bueno, decías que ustedes son, digamos, de alguna manera conocidos por los trenes. Vamos a hablar un poquito de eso porque también tiene que ver un poco con la estructura, ¿no? De la ciudad, del lugar. Sabemos que, desde el punto de vista ferroviario, ha sido un nodo importantísimo, digamos, a nivel nacional. Sí, nosotros, nuestra historia nace por el tren. No tenemos ni siquiera fecha de fundación. Fecha de fundación se toma el paso del primer tren. Así que, bueno, siempre los recorridos, los city tours, arrancan en la estación. No tenemos plaza central. Todos los edificios más importantes están alrededor de la estación. Nuestro barrio ferroviario, nuestro caminito. Nuestra ciudad está dividida en cuatro por las vías. Así que, es muy probable que los turistas vengan y se pierdan. Pero, acá la gente es muy amable. Somos todos muy buenos anfitriones. Y les indicamos por dónde tienen que ir. Pero, bueno, es una particularidad, lo que nos hace distintos. Así que, bueno, y ahora, en todo lo que es el centro geográfico de la ciudad, que es el predio ferroviario que nosotros llamamos, tenemos dos museos municipales. Uno es el Museo del Riel. Así que, la gente puede visitarlos, gratuitos. Y hay un anfiteatro muy bonito que te comentaba hoy, que se puede visitar. Y esos son espacios que están muy lindos y son ideales para el verano. Sobre todo, para la noche. Qué linda historia, ¿no? Es un municipio diferente, porque estamos acostumbrados a la estructura trazada por los jesuitas. Y, bueno, esto se sale totalmente del molde. La gente que por ahí viene a Termas, que viene de otro lugar, se hace una escapadita por ahí para decir, ya que estoy a tan poquitos kilómetros, quiero conocer esta pequeña localidad. Queremos imaginar la cara que ponen cuando se encuentran con eso y se pierden en un lugar tan chico, ¿no? Sí, tenemos la cartelería, la gente va a la oficina, nosotros le podemos facilitar los planitos, pero la gente en realidad viene a ver eso, viene a ver los trenes, las locomotoras, el museo. Nosotros siempre tenemos la particularidad de que llegamos, la gente viene con una cuestión sentimental a Basavilbaso, sobre todo vienen exferroviarios, viene gente a visitar el circuito judío, que los inmigrantes llegaron a través del tren. Así que está todo relacionado y fue todo un proceso para que Basavilbaso llegue a ser lo que es hoy. Qué bueno, ¿no? Porque ¿quién no tiene algún abuelo ferroviario? O alguien que haya llegado de otro lugar del país a hacer su futuro por aquí, ¿no? Y sabemos la importancia que ha tenido esta columna vertebral que ha sido el ferrocarril y que les ha cambiado la vida y ha hecho nacer tantos pueblos como en este caso Basavilbaso. La verdad que sí. Bueno, por eso usted comentaba que los circuitos siempre arrancan a la estación y ahí vamos entrelazando todo lo que es el circuito de las colonias, convidamos un poco lo que es la comida típica judía, que es la frutilla del postre del circuito y bueno, ahí se le va comentando a la gente, conoce lo que es el barrio ferroviario y bueno, todo con mucha historia, con la particularidad de su arquitectura. Siempre llega algún exferroviario que comenta cómo son las cosas. Tal vez tenés la suerte de justo estamos en la estación y llega algún tren. Ahora tenemos solamente trenes de carga, pero la verdad que es súper vistoso. Qué bueno, Débora, te agradecemos y por supuesto vamos a dejar en tus manos la invitación para que la gente cuando pasea por la provincia de Entre Ríos haga una parada. Si por ahí está cruzando de una orilla a la otra, bueno, el centro de la provincia tiene muchísima riqueza. Está bueno que nos tomemos ese tiempito, no solo para hacer termas, sino también para conocer las riquezas naturales y culturales que tenemos aquí en el corazón de Entre Ríos. Bueno, muchas gracias por su visita y los esperamos a todos en Basavilbaso. Gracias por ver el video. Y llegamos al final del encuentro de hoy. ¿La pasaron bien? Te proponemos entonces compartir esta experiencia con tus contactos de todo el mundo, invitándolos a visitar paraleloturistico.com.ar Ayudanos a hacer conocer esta hermosa región donde vivimos. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!